parece que la historia principal tendrá que esperar hasta el próximo domingo porque al final no vimos nada de la primera orden pero sí más sobre jigger y eso me gustó no era el origen que intenté adivinar pero igualmente le ha dado interés al personaje la plataforma clásica es una de las carreras más populares de la galaxia y el capitán 2 se intenta convencer a jigger para que compita contra su hermano marcus speedstar pero él se niega en realidad marcus no vino a competir sino hablar con jigger sobre el pasado pero su hermano para nada le quiere escuchar la banda mortal wavian encuentra a marcus en la taberna y se llevan a su mecánico y amigo oploc porque les debe dinero justo después llega jigger para retar a su hermano y ahora marcus no se puede permitir perder contra él sin mecánico jigger le deja casuda para ayudarle con su nave es entonces cuando le cuenta cas por qué está tan enfadado su hermano por querer ganar a jigger en el pasado usó hiper combustible y causó un accidente que acabó en tragedia en la carrera al final jigger deja ganar a marcus éste recupera su mecánico y hace las paces a medias con su hermano la muerte de la hija y mujer de jigger es trágica gracias a marcus ahora sabemos que sucedió después de la caída del imperio lo que lo hace aún más trágica ya que se supone que era una época de paz al ser una serie para niños el enfado de jigger no me pareció tan fuerte como lo sería en una película para los mayores o en la vida real pero lo supieron manejar bien jigger no está del todo bien con marcus pero como dice algún día lo estarán sobre la carrera me pareció muy interesante las diferentes partes que tiene pero estaban tan centrados en la historia de los hermanos que tampoco fue algo tan épico como podríamos ver más adelante con casuda sin embargo se deja muy claro que jigger es el mejor piloto de la plataforma ni siquiera high face aún pudo con él que te pareció este episodio como siempre déjame saberlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo dale like comparte y suscríbete para más star wars may the force be with you always y suscríbete y suscríbete y suscríbete para más